Me dijiste que no sentías nada por mí Todo un éxito la gira de Los Bibis A finales del mes de marzo Los Románticos de América Los Bibis regresaron de su exitosa gira por Sudamérica Que ya se ha vuelto tradición para ellos desde 1992 Año en el que hicieran su primera gira por Bolivia, Argentina y Paraguay Los Bibis están promocionando su más reciente tema Lo Intentamos Cover de Espinosa Paz Que su público ha recibido gratamente tanto en México como en Sudamérica Sin dejar de lado los clásicos como Canta Corazón Ríe Corazón Por la vida Sueña Corazón Búscala Llorar, llorar Corazón barato Esa mujer Y muchos temas que hicieran éxito a Los Románticos de América ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Que tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Tú me moriré ¿Qué voy a hacer? Te voy a hacer? Gracias.